que largo que es el anuncio muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el canal después de un tiempecito que no subía vídeo lo siento mucho, no sabía muy bien que subir, estoy no sé, no sé que subir exactamente a youtube pero bueno, si alguien quiere alguna idea o tiene alguna idea, pues yo que sé, lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios, estoy haciendo varios directos en twitch de urban una sudadera nueva de urban, no sé, os estoy poniendo al día ya que hace tiempo que no os veo aquí en youtube no sé quién seguirá por aquí, pero bueno, eso que estoy dándole bastante caño a twitch jugando a veces al call of duty al estar con vosotros vamos a jugar al gartifón, al among us a veces juego yo solo jugando al valorant quiero jugar al juego nuevo del far cry new down con un amigo, en fin, muchas cositas he reaccionado antes a un partido mío de fútbol yo que sé, si queréis ver esas cosas pues seguirme en twitch de urban y normalmente martes, jueves viernes y domingos, es cuando suelo hacer directo si me apetece y no tengo nada que hacer así que nada, dicho esto sé que habéis venido por la actualización simplemente chicos, quería comentaros esto había grabado este vídeo pero lo había grabado sin sonido así que lo vuelvo a grabar aquí como veis en el pc estáis viendo mi canal de youtube hace más de un mes de hecho bueno, aquí os saldrá un anuncio que largo que es el anuncio y bueno, este fue el vídeo que subí el 4 de marzo estamos ya el 22 del 4, 22 de abril o sea, un mes y varios días después por fin sale esta actualización que habían dicho que salía en marzo pero estamos ya a finales de abril y bueno, ha salido ahora en fin, ya conocemos a los de ARK no pasa nada y básicamente lo que digo en este vídeo que es este que tenéis aquí es lo que va a salir en esta actualización aquí acaba de salir un tweet en donde ya está la actualización que ya lleva un rato y básicamente no es lo mismo que dijimos ya la otra vez en marzo solo que no la actualizaron todavía ha llegado más tarde y encima de haber llegado más tarde no hay nada nuevo respecto a lo último que dijeron lo cual pues es un auténtico bueno ya cada uno saca sus conclusiones entonces bueno, como veis eliminación de anuncios entrega de suministros en un jugador 50% más de ámbar a las misiones de áreas si tienes el Primal Pass actualizar tienda bueno, han puesto la tienda un poco mejor que se ven más las cosas y demás pero bueno, nada más la verdad es que no de hecho, si le dais aquí al link os lleva a un enlace donde están las cosas de la actualización pero es que esto de aquí es lo que ya leímos en este vídeo hace un mes y pico no lo han ni cambiado de hecho si os fijáis en el primer párrafo hablan aquí del mes de marzo todavía podrían haberlo hasta cambiado y poner oye, el mes de abril yo que sé, tío en fin esto ya lo leímos es exactamente lo mismo a la otra vez no hay nada nuevo servidores duo quitan la tienda o sea, no, no quitan la tienda pero quitan los anuncios si tienes Primal Pass puedes conseguir más ámbar en fin chorraditas yo quiero entender que necesitan dinero o algo por el estilo porque al fin y al cabo es una empresa son unos trabajadores que van ahí desarrollan y les tienen que pagar obviamente porque es un trabajo y entiendo pues que esto lo hacen pues para intentar sacar un poco más de dinero y luego aquí dicen este párrafo me parece muy interesante dicen que aquí en el tercer aniversario de Armobile que se acerca a ver si pues pueden sacar algo divertido o algo que esté bien porque para lo que están haciendo ahora yo espero que lo que estén haciendo ahora es guardar fuerzas para cuando llegue el tercer aniversario que es en junio o julio saquen algo chulo porque como no saquen algo chulo yo hasta me planteo ya dejar del todo o sea yo ahora mismo ya no juego pero como no saquen algo chulo que valga la pena este juego va a hacer así y se va a hundir con los hackers así os lo digo y ya está la verdad es que no tengo mucho más que decir de ese juego antes entrado a la actualización han arreglado bugs y demás las cuevas la cueva de lava y las cuevas submarinas han mejorado un poco lo que es el construir cerca de ellas es decir ya lo han actualizado un poco ya no se puede construir tan cerca creo y así nada más la verdad es lo que pone aquí y ya está no hay mucho más si tenéis cualquier duda repito hace un mes y pico ya hice un vídeo hablando de lo que venía y es lo mismo que va a venir ahora así que no os preocupéis podéis ver este vídeo y ya está y es que es lo mismo no lo quiero volver a repetir lo tenéis aquí y ya está solo quería hacer el vídeo pues para informaros de que ya está la actualización de que ya ha llegado vale de que no hice este vídeo para nada porque por fin ha llegado y que la actualización pues no trae nada interesante si queréis dejarme por aquí abajo en los comentarios vuestras conclusiones a mí me parece increíble y me encantaría leeros de verdad podéis desahogaros tranquilamente aquí abajo en los comentarios así que nada más guapísimos muchas gracias por ver este pequeño vídeo no quiero alargarme mucho ya veis que ni 5 minutos quería hacer el vídeo y ya está y subirlo simplemente avisaros deciros lo que me parece la actualización quiero saber vuestra opinión aquí abajo en los comentarios y ya está dejar un like si queréis y si no pues también no pasa nada y eso avisaros de que estoy dándole a Twitch mucho y me encantaría mucho no sé por qué he dicho mucho tantas veces me encantaría de verdad que os pasarais si me tenéis una oportunidad me siguierais en Twitch y activarais la campanita para que os notifique porque no tengo un horario en concreto solo sé que martes jueves, viernes y domingos son cuando puedo hacer algo porque no estoy ocupado pero si va a metírselo hago y si no no y de verdad que estamos pasando ratos muy chulos de vez en cuando se pasan 20-30 personas y me molaría mucho ya que somos más aquí en el canal de YouTube si tenéis Twitch pues os pasarais también no va a ser Ark pero estamos conociendo juegos de PC estoy jugando mucho a juegos con vosotros y yo creo que pues todo eso también mola así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo de verdad no sé quién sigue por aquí en el canal de YouTube porque llevo un par de días desaparecido lo entiendo y nada eso que ya está os dejo por aquí muchísimas gracias por ver el vídeo espero que estéis todos muy bien y un fuerte abrazo desde mi casa un besazo y nos vemos en un próximo directo en Twitch en The Urban adiós y si caliento banquillo es pa' calentar las rimas salgo de la banca y siempre te llego a la cima y siempre te llego a la cima